Bueno, recién salimos de la granja y nos dijeron que hay una laguna acá cerca así que vamos a ir aunque sea para mostrárselas un poquito para que conozcan también y que sepan que cuando vengan a este lugar tienen esa opción también. Esperemos que les guste. ¡Vamos! 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 Les vamos a comentar un poquito de lo que tiene esta laguna no la conocíamos, vinimos acá a San Vicente por primera vez y pasamos para ver qué tal está la laguna y la verdad que está muy linda en esta laguna se puede andar en kayak dicen en los carteles que pueden darse así en embarcaciones sin motor seguramente será algún bote o kayak kayak vimos que están andando así que bueno si les gusta hacer los deportes acuáticos acá pueden hacerlo tranquilamente también se puede pescar pero con caña de pescar no con medio mundo medio mundo dice que no se puede usar ni tramayo ni nada por el estilo sí cañita vimos chicos que estaban pescando así que también si les gusta pescar es una buena opción es un lugar gratuito bastante tranquilo vivimos caminando bastante y toda gente tomando mate gente paseando con los chicos de verdad que es un lugar muy tranquilito la laguna de San Vicente es un curso de agua que forma parte de la cuenca del río San Buerombom y recibe aporte de agua del arroyo San Vicente la laguna cubre 180 hectáreas el margen sur está rodeado por la ciudad de San Vicente gran parte de las aguas están consumidas por la vegetación en general hierbas, funcos, algas y flores laguneras también en sus orillas hay grandes árboles como eucaliptos y sauces y la laguna de San Vicente Del lado de enfrente de la laguna hay un lugar exclusivo para hacer el avistaje de aves. Bueno, nosotros estamos del lado de enfrente donde está la gente tomando mate y demás, pero si quieren recorrer un poquito tienen para llegar a ese lugar y bueno, sacar fotos a las aves, hacer algún videito, o simplemente sentarse a mirarlas que se ve que hay muchos porque hay mucho verde de aquel lado. En este lugar también hay baños públicos, así que pasamos con Benja caminando un poco y vimos que había baños públicos, así que si quieren ir al baño tienen lugar donde ir también. Por ahí tienen que caminar un poquito porque caminamos bastante y solvimos esos baños. Si quieren pueden caminar buscando otro, si no, ese está seguro acá enfrente de la laguna. Música Música Por estar cerca a 45 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es su laguna más cercana. Recibe turistas de esta ciudad, de los partidos alrededores y de los habitantes locales. Música A sus orillas la gente hace picnic en ciudades generales. Cerca se encuentra el camping municipal apto para parrilladas y tareas largas. Es sin duda un importante y valioso recurso. Música Música Tienen también mucho lugar para comprar, tienen kioscos, tienen lugar para lavarse las manos. Vimos ahí cerca de los baños, hay también así bachas como para lavarse. Y bueno, después también tiene juego para chicos. Hay bancos no tan cerca del agua, pero bueno, al costado del caminito, ya que vamos a mostrar los videos, hay banquitos para sentarse a tomar mate. Si no, también vimos que mucha gente viene con sus reposeras para sentarse a migrar la laguna y a tomar unos ricos mates y disfrutar de la terra. Música 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 Bueno, como verán, tenemos esta vista media gris porque, bueno, está el día nublado. Pensamos que se iba a despejar hace un ratito con Benjam. Miramos al cielo, había una nube ahí que se estaba corriendo, pero se volvió a nublar. Así que vamos a dejar el video acá, era para mostrarles la laguna. Nosotros no la conocíamos y bueno, se la queríamos compartir a ustedes también. Por si les interesa, cuando vienen a la granja Villanova que estuvimos visitando también, pueden hacerse una escapadita hasta acá, hasta la laguna. Es una opción gratuita y para pasar un ratado que linda mirando la naturaleza. Nos quedamos con ganas de ir a la reserva a hacer avistaje de aves, pero se nos está haciendo tarde, está nublado, así que será para una próxima ocasión. Creemos que si a ustedes les interesa esta actividad, les sigo a la info y puedan venir a conocerla. Nos vemos en un próximo video y les mandamos un abrazo grande para todos. Chao. 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 Chao.